hoy en día realizar fotografías como éstas es más accesible de lo que ha sido nunca mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esta semana vamos a analizar y poner a prueba la sv boni 305 pro probablemente la cámara planetaria destinada a acercar el mundo de la astrofotografía planetaria a cualquier aficionado la astronomía y la astrofotografía se han considerado desde siempre como aficiones caras sin embargo y afortunadamente cada vez son más accesibles a cualquier aficionado sobre todo por la llegada al mercado de marcas como sv boni la marca que posiblemente se está consolidando como la que mejor relación calidad precio ofrece actualmente tanto en productos astronómicos como en productos astrofotográficos así que cuando me contactaron no pude rechazar la oportunidad de traer al canal y testear para vosotros la sv 305 pro la cámara planetaria a color más avanzada de la marca y a pesar de ser la cámara planetaria más avanzada de sv boni tiene un coste de sólo 159 euros que la posicionan muy muy por debajo de otras cámaras de similares prestaciones en el mercado esto lo apreciamos tan solo fijándonos en el sensor que monta esta cámara el conocido sony imx 290 con un tamaño de píxel de 2,9 micras exactamente el mismo sensor que montan cámaras como la z w así 290 o la qhi 290 algunas de las mejores cámaras planetarias que hay actualmente y que cuestan más del doble que esta sv boni sí que es cierto que la tasa de captura de fotogramas de estas cámaras es más alta que la de la sv boni 170 frente a los 120 fotogramas por segundo en los que se queda la sv boni que por cierto es una tasa de fotogramas a los que prácticamente no vamos a llegar casi nunca por lo demás estaríamos hablando prácticamente de las mismas características de cámara pero además la sv 305 pro cuenta con un puerto de auto guiado st4 por lo tanto se trata de una cámara que nos puede servir perfectamente para auto guiar a través de puerto st4 con el cable correspondiente que viene en la caja junto a la cámara con monturas pequeñas como por ejemplo la sky watcher star adventurer la optron sky guider pro o para realizar auto guiado bien por cable st4 o por usb con monturas go to más grandes sv boni no ha desarrollado un software de captura propio para sus cámaras astrofotográficas pero sí que son compatibles prácticamente con todos los programas de captura que hay actualmente como sharp cap como fire capture lo único que tenemos que hacer es descargar los drivers correspondientes de la web de sv boni si además pensamos utilizar esta cámara como cámara de autoguía también puede resultar muy interesante que descarguemos los drivers para la plataforma ascom eq mod de esta manera podremos conectar esta cámara como cámara guía por ejemplo en software como nina y con la cámara ya configurada en nuestro ordenador lo siguiente que tenemos que hacer es probarla vamos allá bueno pues aquí estamos junto al telescopio probando la sv boni 350 pero en una noche en la que tenemos una fase lunar la verdad muy bonita con algunos elementos muy potentes a tiro como el cráter copérnico y otros elementos que están en el terminador y que nos están dando unas imágenes fantásticas la noche está bastante estable y de momento lo que me he encontrado al conectar por primera vez la cámara es con una imagen bastante verdosa y esto tiene su explicación porque el sensor de la sv boni tiene dos componentes de verde es un sensor g rgb esto ocurre con muchas cámaras a color y la solución es bastante sencilla lo único que tenemos que hacer es irnos en el programa de captura hasta balance de blancos y ajustar el balance de blancos del canal verde hasta conseguir la tonalidad que estamos buscando que más o menos sería algo así tan sencillo como esto bien me ha sorprendido lo bien que funciona el buffer de esta cámara de hecho si yo muevo el encuadre podemos ver cómo va súper súper fluido lo que nos indica que tiene un buffer que es una auténtica pasada ahora mismo estamos viendo la imagen al cien por cien de resolución que da la cámara a 1920 x 1080 pero si seleccionamos una región roy una región de interés y ampliamos la imagen podemos ver realmente el nivel de nitidez que da esta cámara en una noche con buen sin voy a reenfocar y ten en cuenta que ahora mismo estamos trabajando con el sensor al 200% el nivel de detalle que podemos ver en los cráteres realmente es espectacular voy a volver al modo 100% de resolución y voy a sacar alguna captura de esta noche con este nivel de estabilidad que tenemos bueno pues a mí realmente la estabilidad de esta noche me está pidiendo que le coloque la lente de barlow por 2 a la sv boni vamos a probarla bueno pues ahí tenemos el cráter platón con la lente de barlow por 2 voy a reencuadrarlo un poco la imagen evidentemente es más oscura estamos duplicando la distancia focal del telescopio y estamos llevándolo a una relación de luminosidad del doble en este caso f 24 pero aún así el nivel de resolución que da la cámara en esta noche tan estable es bestial fíjate en la cantidad de detalles que se pueden ver en el cráter platón bien vamos a echarle un vistazo ahora a copérnico con la lente de barlow por 2 bueno pues la noche está para disfrutar así que me voy a quedar un ratito más sacando algunas capturas más de la luna y cuáles son mis conclusiones respecto a esta sv boni 305 pro creo que es una cámara realmente sorprendente y muy muy digna competidora de otras cámaras de gama más alta o de precio más alto podríamos decir porque como hemos visto las prestaciones de esta cámara están a la par con otras cámaras bastante más caras que podemos encontrar en el mercado así que si buscamos una cámara a color que no nos genere ningún tipo de problema con filtros con ruedas portafiltros y que además nos sirva para realizar auto guiado creo que es una excelente opción para adquirir para nuestro equipo astrofotográfico en planetaria probablemente esta sv boni 305 pro sea la cámara planetaria con mejor relación calidad-precio del mercado no 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 no